Hola Fran, buenas noches a Alex Castillo para saque de Banda 507. ¿Qué buscabas en el segundo tiempo? Viste que por ahí el equipo de New England Revolution en el segundo tiempo bajó un poco más el ritmo. ¿Qué buscabas con los cambios y qué sientes que le faltó al equipo, por lo menos en esa conexión de mediocampo con delantero, para que Inolis se asociara más en el juego cuando parecía que le costaba mucho a Inolis hacer las diagonales? Gracias. Sí, claro, buenas noches. Bueno, realmente desde el inicio la idea era tener un poco de posición la pelota. Creo que por ahí para conectarnos más con el delantero nos faltó mucha más movilidad. Atrevernos un poquito, creo que nos topamos con un equipo que también se detiene la pelota y con mucha movilidad. Y por ahí en el segundo tiempo tratamos de ajustar, adelantamos un poquito de líneas, pero bueno, realmente no pudimos hacer ese enchufe entre delantero y volante y bueno, no nos cae el gol. Buenas noches, profesor. Samuel Macolin para Bitácora Deportiva y IRPC Radio. Profe, hoy un resultado frustrante, pero que al mismo tiempo pareciera que deja una lección importante para el grupo y también para la institución. Desde hace prácticamente más de un año no se había visto un Kai que estar por mucho tiempo corriendo detrás de la pelota. ¿Qué siente usted que en su momento dado le faltó al equipo para revertir esa situación? Bueno, la realidad es que nosotros tratamos de simular la cancha donde vamos a jugar. Nos cuesta mucho. Prácticamente no éramos locales acá porque una cancha un poco también pesada nos afecta. Siempre estamos jugando en sintética. Pero sí, la dinámica, la intensidad tenía que ser un poco más alta. Creo que por ahí nos quedamos un poco cortos y bueno, siento que este resultado igual en un momento dado pudo ser por unos goles más o un gol más. Creo que todavía tenemos la llave abierta y tenemos que planificar bien lo que vayamos a hacer en Estados Unidos. Profe, buenas noches. Javier Brooks para el medio deportivo Final Count. La pregunta es, primer tiempo y segundo tiempo donde no tuvieron la posición de la pelota mucho tiempo. Un equipo que es un gran revolución que no viene con ritmo, puede decirse, que no tienen una pretemporada. No tienen liga. Ahora mismo la MNZ está en un bajón. Todavía no se está jugando. Y ustedes, el CAI, que vienen con un ritmo más amplio de esas cinco jornadas de la Liga Panameña de Fútbol. Y no se vio ese dominio de la pelota que perdieron el balón en los dos, en el primer y segundo tiempo. Bueno, realmente no lo veo de esa forma hablando de ritmo. Creo que es un equipo que se prepara ya para iniciar su torneo. Hicieron una pretemporada, creo que fuera de su lugar habitual. Creo que son niveles bastante altos y nosotros tenemos que tratar de igualarnos. No es lo mismo estar en Estados Unidos que estar en Panamá. Es una realidad, pero aún así nosotros no podemos bajar la cabeza. Tenemos que pensar en que tenemos que hacer un partido extraordinario en Estados Unidos. Y nos prepararemos para eso y tratar de tomar algunas medidas que nos suban un poco la intensidad y un poquito más de marca en el mediocampo. Buenas noches, profesor. Un partido donde el CAI estuvo corriendo detrás de la pelota, como mencionaban. Pero la llave está abierta. Solo es un gol de diferencia y un gol de ustedes en Boston nos ponen en la misma situación que se encuentran. ¿Cómo preparar ese juego para lo que viene? Sí, claro. Realmente no es lo habitual de nosotros. Creo que, como digo, el mediocampo tenía que acompañar un poco más a la parte ofensiva. Creo que para ahí se nos partió un poco el equipo. A veces que los otros equipos te obligan a que pasen estas situaciones. Hoy no te pongo con un equipo que no tuvo mucha dinámica, la verdad. Creo que tenemos que analizar el partido en frío. Y, lógicamente, tener un plan de ofensiva que nos permita anotar en Estados Unidos y que la lleve un poco más abierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!